La vez que Buda explicó la muerte Un día, una mujer perdió a su hijo pequeño, solo unos días antes de que su esposo muriera. Kisagutami era su nombre y ahora su único hijo había muerto. Estaba muy desesperada. Naturalmente, el niño era su única esperanza. Buda se estaba quedando en la ciudad y la gente le decía No le ores, no le ores. ¿Por qué no llevas al niño al Buda? Es tan compasivo que puede revivirlo. La mujer corrió con el cadáver del niño. Buda miró a la mujer. Le dijo que pusiera al niño frente a él y le dijo Sí, lo reviviré, pero tendrás que cumplir una condición. La mujer dijo Estoy dispuesta a dar incluso mi vida. Di cualquier condición y la cumpliré. Buda dijo Es una condición simple. Nunca hago grandes requisitos a las personas, solo pequeños requisitos. Esto es algo muy sencillo. Solo ve a la ciudad y trae algunas semillas de mostaza. Pero recuerda una cosa. Las semillas de mostaza deben provenir de una casa donde nadie haya muerto. La mujer estaba en un estado de mente. No podía ver el punto. ¿Cómo puedes encontrar una casa donde nunca haya muerto nadie? Se apresuró con gran esperanza y sabía que todas las casas tenían semillas de mostaza. Porque eso era lo único que cultivaba la gente. Todo el pueblo lo estaba cultivando, así que no había problema. Tocó muchas puertas. La gente le decía ¿Unas semillas de mostaza? Podemos traer carros llenos de semillas de mostaza, pero no podemos cumplir con la condición. Mucha gente ha muerto en nuestra casa. Entonces, nuestras semillas de mostaza no sirven. Cuando amaneció, la mujer entendió. Había tocado en todas las puertas del pueblo. Y lentamente, vio que la muerte es inevitable. A todos les pasa que nadie se puede escapar. Cuando regresó a Buda, era una mujer totalmente diferente. Su hijo estaba acostado allí. Y Buda estaba esperando. Dijo ¿Dónde están las semillas de mostaza? La mujer se rió y dijo Iníciame en tu camino, porque he entendido tu mensaje. Que todo el mundo tiene que morir. Hoy ha muerto mi hijo. Unos días antes de que mi esposo muriera. Y unos días después, me voy a morir. Antes de morir, quiero ver lo inmortal. Ahora, no me interesa que mi hijo resucite de entre los muertos. Me interesa yo mismo ver la vida eterna. Buda dijo Ese era el propósito de enviarte para que puedas despertarte. E inició Akisagutami. En la vida, no hay vida sin muerte. No puede haber muerte sin vida. Todos tenemos nuestros propios relojes haciendo tic-tac. Y puede parecer injusto, porque algunas personas mueren antes que otras. Pero es solo el círculo de la vida. Si no hay luz, no puede haber oscuridad. Si no hay nada malo, no puede haber nada bueno. Si no hay muerte, no puede haber vida. Entender esto puede parecer más al día de nosotros. Porque estamos apegados emocionalmente. Para todas las personas que amamos. Y con razón. La vida es un hermoso viaje. Así que disfruta cada segundo y minuto. Junto con la gente que amas.